hola novatetes aquí estamos en survivor by antes de jugar en si el juego quiero comentar que puede que hable un poco más bajo porque es bastante de noche y son como las 11 las 12 que estoy grabando esto y no sé de repente me despertaba a esa hora y me encuentro con energía y a mí como una hora o algo así como mucho este es un juego que ya jugué bastante cinco horas aproximadamente bueno bastantes dentro de cada vez he jugado ya he hecho mis primeras impresiones hace tiempo lo grabado pero no es que me haya salido perfecto que digamos por eso no lo he subido al canal hay como varias clases como pueden ver hay como una especie de arquero bueno esto es un arquero que por desgracia creo que juego nada más está en inglés eso pero bueno no importa también hay un alquimista que me gusta bastante porque tiene un este cosito que es que controla en área un pícaro aunque ahí pone un infiltrador es un pícaro de toda la vida y un guerrero que esto creo que son de pago creo que vamos a comprobarlo me da la sensación de que sí sí ahí tiene pinta que es de pago si es si me gusta bastante este juego y al menos tiene bastante recepción puede que grabe más vídeos y si puedo me podría comprar estos personajes para probarlo pero bueno vamos a primero jugar al alquimista porque me gusta mucho el control de área esto no no he entendido muy bien si alguien me puede explicar pues explíquenmelo porque no puedo no entiendo esto no sé legacy no sé que es legado pero así que tú puedes escoger varias esquinas es la que más me hace gracia y si me consigue me consiguiera alguna es esta no sé yo tengo un fan por los faraones y cosas así bastante grandes como siempre habrá más skins y todo esto pero bueno por ahora vamos a jugar así normalito y vamos a comprobar cómo está yendo más o menos como pueden ver ya estamos dentro del juego es un juego así estilo pixeles y quien ya ha visto un poco el canal ya han notado un poquito que me gustan bastante los juegos pixeles esto es algo de navidades que puedo reclamar todo esto me lo dan gratis supongo no lo entendió muy bien yo lo voy a conseguir porque tampoco te digo tampoco es que haya aprendido mucho de este juego he hecho el tutorial no mucho más he investigado un poquito cómo es el mundo y todo eso he subido un poco de nivel pero entender cómo va el juego en sí no lo he entendido por eso me gustaría bastante entenderlo vale yo me acuerdo que aquí abajo ese tío ha cambiado antes era un caballero ah y ahora se me ha desbloqueado el mapa que yo tenía desbloqueado pero esto fue una tontería que yo fui caminando para acá y ya está y ahí por ahí morí porque era el nivel máximo alto digo vale aquí puedo empezar una misión de esta disponible venga esta como es completa dos misiones 2 quest 2 quest lord me ataque súper rápido vale pues si 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12 13 15 15 15 16 17 23 23 23 24 24 por... digo, tampoco he jugado mucho al juego, tampoco es que lo entiendo mucho, así que si a mi me puede ayudar porque yo soy bastante nulo, yo sé que ahí es un poco... vamos a decir lujeruchos, que poca gente ahí comparado con la primera vez que lo jugué, pero voy a ver si puedo meter un pequeño flashback de la primera vez que jugué y cuanta gente había en el mapa, bueno es que era cuando jugué y nada más salió el juego, ahora es incluso chungo esta zona porque hay demasiado frito, ahora si tengo mucho ping, yo estoy bien en el servidor de la urba, en teoría no debería haber nada ping, pero no toping, ese es mi click derecho, supongo que hay un shift, con el click derecho obviamente gasto energía, como conseguir energía es pegándola, simplemente el segundo que miraba, no conozco nada, como vamos a no conocer nada de un juego, sé que hay cosas como unos tocones o algo así, es que no sé como se llaman así, una especie de estos, pero que se pueden destruir y son madera, son recursos de madera, que hay otros que quedan de piedra y acaban, acaban de cliquear sin querer, en el campo de matar, bueno no, voy a destruir todo, bueno voy a matar todo, yo me acuerdo, la verdad no me dan llaves, si, si, porque yo me acuerdo que me daban unas llaves, no, what, ha cambiado el juego bastante, comparado con la primera vez que el juego fue nada más salir, ha cambiado unas cosas y esas cosas ya no las entiendo, porque las entendí jugando, esto es un teleporter, hasta ahí llego, que se gache, este dinero para llegar, dinero de juego, no, dinero real, si no sería un poco ñe, se gache, este dinero para llegar a Kizona, pero ya no hay, más morra, o si, dame mirar, vamos a ir, a, a coger esos pie, Me voy a curar una, a ver que botones, la C, vale, la C para curar la C, a ver el clip derecho, que tengo un clip derecho muy hermoso, bueno, sin energía no puedo hacer nada, así que, me están preguntando, pero, es un maborazo, que me están lanzando, a que son estas agonitas super chiquititas, si esos son, venga. Me acaba de matar una araña muy pequeña, demasiado pequeña, ay, Dios mío, como será, esto no tengo ni idea que es, consumir, comprar, legacy, legacy es esto, creo que sí, creo que sí, digo, consumir, el daño, No, pues no sé, si lo consumo, se quita, lo perderé para siempre, mira, lo voy a consumir, ah, claro, si lo consumo, vale, a ver si pulso next, se ha perdido, también. Esto, por ejemplo, lo puedo mejorar a nivel 2, voy a consumir este, y este también, no lo puedo mejorar, así que, consumir, ah, claro, ahí me ponía, que pasaría si lo consumía, ¿no? Creo que sí, todos mis objetos van para acá, pero no tengo, así que, se va a llamar, acá, acá, taralo, que lo acabé de escribir sin querer, me acaba de gustar, taralo. Voy a hacer el mismo aquí, mixta, venga, tirar de nuevo, uff, ya ven que, yo, no comprendo mucho el juego, ni sé cómo va mucho, porque, ya te digo, yo jugué las primeras veces, y ya está, no he jugado mucho más, No entiendo por qué hice eso, puedo reclamar ítem, tenía un ítem, en el inventario, supongo que para ser así, va, 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 pero como me lo escribo, por ejemplo, aquí, aquí, supongo que nos, No comprendo muy bien todo esto, por eso digo que, me ayuden, porque yo, de inglés, bastante malo, hay que meterlo, y me gustaría comprender este juego, al menos, saber jugarlo, o, inmediatamente, esa es una de las arañas, y esta es, de los bosses, que hay por ahí. Ay, Dios mío, aquí hay un poquitos pequeñitos, encarnados, que me persiguen, no me ha matado. Ya está. Aunque, en verdad, unas arañas tienen una cosa venenosa, porque, no sé, lanzan fuego, por, por, yo que sé. Cúrate, 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 no, no tengo cura, adiós, adiós son muy buenas, adiós son muy buenas. Vamos a aceptar eso. Vamos a empezar de nuevo, venga. ¿Hola? Se me cae cada piel. Ahora. Me acaba de quedar un poco rayado. A ver, vamos... No se ha detectado esto, supongo. No sé. Ya lo he dicho. Vamos a... Yes. Que puse no. Continuar. Vamos a crearnos ese... Tara... Tara. Que siempre me gusta... De hecho. Yo prefiero que me llamen Tara antes que Taraki, pero... Sí. Prefiero estar aquí antes que mi nombre real. Simplemente. No hay mucha preocupación en eso. Tampoco es que me llame mucho la atención. Pero bueno. Lo que iba a intentar... Era... Es que, mira, nada más quiero... Voy a completar dos misiones. Mira, este tiene una misión. Este no tiene misiones. O sí. Hazme mostrar la geografía y ya está. En serio. ¿Por qué me sale? Es cuando me sale. Bueno. Creo que nada más me sale... Ah, este creo que era el guerrero. Sí. Este era el guerrero. Dice... Quizás... Tú tienes que... Limpiar... Afuera de... Los... Spawn... Del... Nest. Donde nosotros pensamos que ellos deberían... Rending... Que no sé qué. What? Era de... Regresar? Supongo. De... Regresar? No sé. Mira, si me habla con un tipo de pezón... Yo... Me encantaría ver. Vamos a... Matar... A... Esto. Y... Diría incluso... Mira, esto... Esto no sé qué es. Es decir... Puedo... Respec... Respeto... Supongo que sí. Dice... El home... Ventara que fue... Matado por una araña. Esto no sé qué lo hará sinceramente. Pero bueno... Yo lo hago porque... Si es verde... Vamos a resumir que es bueno. Tampoco entiendo mucho. Ya lo he dicho. Y... Si me ayuda... Muchísimo mejor. Y... Les quiero. Resumidamente. Vamos a matar todo esto. Es que no entiendo lo que tengo que decir. De... Ese lag... Seguramente... Que es este. Por los crawl. Vamos a... Hacer estos dos. Y... Adiós. Bueno... Bueno... Vamos a matar todo esto. ¿Por qué huyen? ¿Por qué huyen? ¿Tienen miedo a ellos? ¿No? ¿Tienen miedo a ellos? ¿No? Dale... La... La... Me boxeo los gestos. Mmm... Vamos a correr como es uno de mañana. Y vamos a lanzar ese raid. Para que... Que no pase. Creo que si subes, también te subes la vida. Porque si no, no me explico como... Sigo vivo. Ya me ha dado. Se que hay madera por ahí tío. Mira... Aquí hay un... No se. Algo. No se. Ah, pero por arriba. Listo. Soy. Pero esto es como una especie de... Avanzada, supongo. No se. No lo pillo... Mucho. Y... Creo que lo voy a dejar por aquí. No quiero que... Estos episodios. Porque es un juego completamente random. Hay que meterlo. No se. Es... Es que no va a ser seria en sí. Sino que va a ser jugar... Casi por jugar. Porque... Quiero jugar a este juego. Me encanta como esté atravesada la pared. Y... Otra vez de nuevo. Tap. No entiendo por qué hace eso. Bueno. Suscribanse. Denle a like. Compartan el vídeo. Síganme en mi Twitter. Que ahí es donde publico completamente todo. Y... Chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.